Y que ahora vamos directamente con Sam, que tiene un invitado especial, ya les decíamos, Ricardo Pérez de Lara, que nos abrió las puertas de su casa, como siempre nos vamos a meter hasta la cocina. Ya Memo Rojas nos abrió la puerta de su casa, también nos metimos hasta la cocina. Y pues vamos a ver dónde anda Sam Reyes y qué información nos tiene, sobre todo de lo que va a acontecer en un futuro. Hola, Sam. Hola, Regalina, ¿cómo están? Estamos en un cubil muy especial de un piloto mexicano que tiene esta forma de pensar. Si vas a llegar a lo más alto, tienes que empezar desde abajo. Y es que Ricardo Pérez de Lara estuvo en México muchos años y ya empezó en su internacionalización. Y es justamente lo que vamos a hacer es invadir su cubil para enseñarles cómo trabaja, cómo vive sus carreras y por supuesto que nos comparte un poquito más. Vénganse conmigo. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Sam? ¿Cómo estás? Muy bien. Mucho gusto de estar acá en tu cubil. Y la verdad es que vinimos a secuestrarlo porque queremos hablar un poquito de la historia que tiene Ricardo. Después de tantos años en México, pues resulta que te vas a Estados Unidos y empiezas a correr con la Ferrari Challenge. Qué fácil, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias y la verdad es que no ha sido nada fácil. Son muchos años de experiencia, muchos años de trabajar y, bueno, se nos da la oportunidad de ir y estamos haciendo bien las cosas y estamos a punto de obtener un campeonato internacional, el cual hemos peleado durante mucho tiempo, durante este año. Y, bueno, vamos a trabajar y poner en esta última carrera el coche número dos. Y fíjense, amigos, que, bueno, aquí en la oficina de Ricardo, quiero compartirles algo. Es, independientemente de lo que hace Ricardo, tiene algo bien interesante. Es su familia, su trabajo, pero también sus carreras. Y hablando de sus carreras, Ricardo, presúmenos, por favor, toda tu historia deportiva. Sí, porque tiene una habitación llena de trofeos que no son todos, pero que vale mucho la pena conocer. Y, por favor, Ricardo, pásenme, pásenme por acá. Vénganse, amigos, de este lado. No quisiera darle la espalda a nadie, pero la verdad es que hay que compartir algunas cosas. Es, has corrido prácticamente de todo, excepto camionetas y tractores, que era lo que habíamos platicado, pero de todas las categorías, ¿cuál fue la que más disfrutaste? Fíjate que, híjole, yo creo que todas en su momento, cada una fue. Al principio empecé los go-karts y, bueno, luego me fui a los autos fórmula. Me encantaba correr fórmulas y, bueno, luego ya la vida me fue llevando por otros lados. Me dieron la oportunidad en coches turismo. Ganamos el primer campeonato de coches turismo que corrí, que fue la Clio Cup, en el 2004. ¿Cómo olvidarlo? Coches chiquitos, pero muy potentes. La verdad es que me encantó, porque aparte nos ganamos un premio para ir a representar a México, a Francia, al Mundial, entre 42 pilotos quedamos séptimo, en Magni Course, aquella pista. ¡Wow! Entonces, la verdad es que todas y cada una de las categorías han sido muy importantes. Trato aquí de tener los trofeos como más significativos de cada una de ellas. Y algo que sí te quiero decir, y uno de los logros o de mis orgullos más importantes, es que de todas las categorías que he participado, en todas he obtenido triunfos. Eso es muy bueno. O sea, no hubo ninguna, no campeonatos, me queda claro, pero sí en todas gané por lo menos carreras, ¿no? Nascar no fue la excepción cuando corrí Nascar México, que es una carrera, la verdad es que bien complicada y muy competitiva. Es bien difícil, corren muchos, pero es muy difícil ganar. Y bueno, yo soy uno de esos ganadores que tiene la historia de Nascar México. Entonces, pues bueno, la verdad es que estoy muy contento hoy y después de este gran logro que tuvimos todos como equipo, porque esto es un equipo de tener la oportunidad de ir a representar a México al extranjero. Y lo estamos haciendo bien dignamente, estamos a punto de ganar un campeonato. No hay que cantar victoria, pero lo tenemos, es un tema de no cometer errores, ir a ganar, pero no cometer errores en Austin. Y luego soñar con un campeonato internacional, un campeonato mundial internacional, ¿por qué no, no? Sí, yo creo que sí, porque además no anda tan lento, o sea, se puede decir que anda lento, pero en Daytona y en otras pistas andaban arriba de los 300 kilómetros por hora, que es muy cercano a lo que se hace en Fórmula 1. Es decir, no porque estén en coches turismo, andan más despacio o se la juegan menos. De todas maneras, está la vida en riesgo, de todas maneras, es mucha velocidad, de todas maneras, es mucha tecnología. Sí, sí, es una gran categoría, Ferrari Challenge, son coches GT, que bueno, hechos en Italia, así viene con la tecnología muy alta, los frenos, por ejemplo, son frenos de carbono. Es de las pocas categorías en el mundo que tienen los frenos igualito a Fórmula 1, que es tanto el disco como las pastillas son de carbono. Entonces, tú sales y las primeras vueltas, cuando están fríos, no frena nada, pero nada es nada. O sea, te puedes parar en el pedal y el coche sigue caminando. Empiezan a tomar temperatura y frena de una manera muy agresiva. Dicen que es como pegar contra una pared. Muy agresiva, o sea, es de lo que me ha costado más trabajo acostumbrarme a los frenos del Ferrari, porque te estoy hablando, como anécdota, la semana pasada hice la prueba, el equipo de Supercopa de SEAT tuvieron un test aquí en Pachuca y me fui a subir, después de un año no me subía al coche. Anduvimos muy bien, la verdad, pero las primeras vueltas llegaban las frenadas y me iba porque estoy acostumbrado ahorita a otro tipo de frenada. A tocar el freno, no a pararte en él. Me vas a tener que presumir un poquito del simulador y hablando de cosas impresionantes es tu simulador, tus trofeos, una copa gigantesca, de un año que ha sido de ensueño para ti. Sí, sí ha sido de ensueño para, hablando tema carreras, ha tenido sus momentos complicados. He tenido dos accidentes fuertes que no estaban presupuestados, no en el presupuesto del equipo, sino en la idea de la competencia. Pero bueno, nos hemos sobrepuesto a eso, vengo ahorita del último en Watkins Glen, se nos voló una llanta en el famoso bus stop, que es una chicana de 170 millas por hora y bueno, pues pegamos fuerte, pero bueno, no nos pasó nada, la tecnología ha ido incrementando. Es un deporte de alto riesgo, como lo sabemos, pero bueno, cada vez es menor el riesgo para el piloto, porque las medidas de seguridad son muy altas. Pero bueno, como te decía, me ha servido el simulador mucho. La gente me pregunta si el simulador me da el sentimiento del coche. La verdad es que no te da el feeling del coche, pero te da el feeling de la pista. Las referencias. Las referencias, por ejemplo, sí te puedo decir que es idéntica a las velocidades. Entonces, como corremos en un simulador de las pistas igualitas con un coche, el Ferrari. El mismo coche con el que usas. El mismo coche que uso es el que pongo aquí. Entonces, yo ya cuando llega una pista, ya después del simulador, sé perfectamente si este es de cuarta, de quinta, de sexta. Entonces, traigo ya en la cabeza tanto el circuito como las velocidades, que es de lo más complicado. Memorizas, más bien, provocas que tu cuerpo se mecanice con tu memoria del simulador a la pista. Y ya el sentimiento de cómo pesa el volante y lo demás es otra cosa. Sí, es otra cosa, porque no es lo mismo. Aparte, les digo aquí, te pasas una frenada, pones de lit. Y ya estuvo. Ya estuvo. Sí, allá te pasas la frenada y te recogen con palas. Exactamente. Eso es. Es la gran diferencia. Aquí puedes arriesgar de más. Entonces, ya más o menos conozco, pero sí es impresionante lo, ahora entiendes ya este simulador, que aparte es un nivel muy bajo contra los que hay en Fórmula 1. Por eso ahora las pruebas se hacen en Fórmula 1, porque tú llegas a los circuitos y yo te puedo enseñar circuitos donde el puente principal dice una marca X, llegas y dice esa marca. Sí. O sea, es que las referencias, los letreros, todo es idéntico, ¿no? Porque hasta en Fórmula 1 montan unos postes en las referencias de frenado. Ajá. Y esas también te sirven. También te sirven. Todo es igualito. La verdad es que aparte, como está en línea el simulador, se está actualizando. Entonces, si el circuito hace una actualización, automáticamente aquí aparece. Y pues nosotros vamos a hacer una actualización también. Así que amigos de Adrenalina, no se muevan, porque en un momento vamos a regresar a hablar de trofeos, hablar de vida y, por supuesto, a darle una vuelta al simulador para que Ricardo nos enseñe de qué se trata y para dónde va. No le cambien. Ahorita regresamos. Gracias, Sam. Pues ahí está Sam Reyes. ¿Qué nota, eh? Bastante bien. Vamos a estar regresando con él, con Ricardo Pérez, por supuesto, que está en busca del campeonato. Un buen trabajo que se ha hecho en este Ferrari Challenge con estos turismos que además están del sueño, que corren muchísimo, que lo hemos visto y que van a más de 300 kilómetros por hora. Exactamente, pues aquí estamos viendo a nuestro representante mexicano, Ricardo Pérez de Lara, ¿no? Y que, pues ahí es tricampeón de la Supercopa, por supuesto, y siempre amante del automovilismo desde los karts y demás. Entró al top de la Nascar aquí en México, entonces vamos a estar regresando más adelante con él. No se despeguen aquí, Adrenalina Extreme.